A ver qué pasa y de nuevo nos vamos hasta Coapa, Gabriel Guzmán está entrevistado también en esta zona mixta, Agustín Machicín, el portero de las Águilas de América. Sabiendo que es un partido de fútbol nada más, pero que se vive con mucha intensidad. Buenas tardes a Nicolás Castillo como rival en Pumas, una ventaja ahora tenerlo de tu lado. Sí, la verdad que sí, tiene muchas cualidades, una gran persona, la verdad que ha entrado muy bien a grupo. Viene un grupo de jugadores grandes y la verdad que viene a aportar su granito de arena como todos nosotros y la verdad que estamos muy contentos con él. Marchio, buena tarde. ¿Cómo esperas a Pumas precisamente sobre ese aspecto? Hay muchas situaciones que quizás vienen lastimando al equipo universitario, las goleadas, el tema de Nico. ¿Cómo esperas en ese tema a Pumas? Sabemos que es un rival duro, que siempre en esa cancha se han dado buenos partidos. Obviamente que va a ser un partido difícil, tenemos que estar mentalizados en saber que va a ser así, que va a ser 90 minutos de mucha intensidad y bueno, nos vamos con mucha gana, con mucho entusiasmo de conseguir los tres puntos y bueno, ojalá que lo podamos conseguir. Buenas tardes. Preguntarte, por todo lo que se habla siempre en el entorno, y esto te pudo jugar varios partidos ahí en CEU desde que estabas en Santos, ¿en algún momento llega a haber miedo por todo lo que hay en el entorno, en el operativo de seguridad? ¿Tú has sentido miedo de ir a CEU? El miedo lo generan ustedes los periodistas, o un periodista en particular, con lo que dijo. Creo que ustedes tienen que dar, nosotros nos piden muchas veces que seamos ejemplos dentro de la cancha y la verdad que lo que se vive en México en cuanto al fútbol es algo muy bueno, ¿no? Que la familia pueda ir a la cancha, que la familia de los jugadores pueda ir a la cancha. Esto es un partido de fútbol y nada más. Es muy importante para las hinchadas, seguramente hay apuestas entre las hinchadas, pero no deja de ser eso, de un partido de fútbol. Hay periodistas que, bueno, que salen a decir que tienen que ir en camioneta blindada a los jugadores, me parece que incentivar a la violencia de esa manera a una persona que tiene mucho tiempo en el periodismo, deja mucho que desear, porque cuando uno se equivoca, cuando uno hace algo que no está bien, lo revientan públicamente durante semanas, ¿no? Y esa persona, ¿por qué no hablan de esa persona? Me parece que está mal, ¿no? Ahí las palabras de Agustín Marquezina en referencia a un líder de opinión que hace unos días, lamentablemente, hay que decirlo así, señalaba el tema de que tendrían que ir con camionetas blindadas al operativo de llegada como antes lo hacían y como incitando también el tema de la violencia en un país que lamentablemente esos temas se han salido de control. Ojalá sea una fiesta, ojalá no se repita lo que vivimos en el clásico de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y América y no hagamos tonterías y, perdón por la verdad, estupideces en torno a una fiesta que es el fútbol. Sí, totalmente de acuerdo, ahí estamos totalmente de acuerdo. No hay que abonar a la violencia y aquí lo hemos dicho siempre. Un partido de fútbol es un partido de fútbol, ni te da la felicidad completa, ni te van a pagar más en tu empresa si gana tu equipo. Y hay gente que pareciera que es la dueña de ese equipo, ¿no? O sea, hay gente que se mimetiza tanto, que se vuelve fanática, que en lugar de hacer un bien, se vuelve un mal, ¿no? Y deja de ser familiar, ¿no? El hecho de ir al estadio y llevar a tus hijos, a tu esposa o la esposa al esposo. Pues, ¿qué pasa? O a los niños. La gente tiene miedo, ¿no? El tema quizás complicado también será lo del regreso de Nico Castillo hacia universitaria con la casaca de la América. No arrancará como titular Nico Castillo. Pero también una cosa es el tema de lo que pasó con Nico Castillo en Pumas, que me parece que tuvo buen desempeño. Sí, pero el tema son las barras, Roberto. O sea, a mí, mira, yo soy un seguidor del equipo de Pumas. Estás cada 15 días en la ciudad universitaria. Yo veo a que va a jugar Nico con América. Bueno, pues, ¿qué más puedes decir? Oye, qué mala onda, Nico, hombre. Pues, ya animó. Ya también él tiene derecho a contratarse en otro equipo. Pero las barras que son pagadas por los equipos, las barras que viven gracias al dinero que por abajo del agua le meten los equipos, esos son los problemas. Porque las barras son las que se meten con los jugadores. Así es. El aficionado tarde o temprano dirá, bueno, pues, ¿sabes qué, Nico? Ahí ta, 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 lo que sea. Y ahí termina. ¿Sí me explicó? Pero ya la agresión y todo eso ya viene de niveles que ni siquiera pertenecen a los que vamos al estadio en un afán de entretenernos y de pasar un rato agradable, hombre. Pues sí, ojalá, ojalá todo vaya a bien en el partido entre América y Pumas. Ya veíamos las palabras de Carlos Vargas y también de Agustín Marchesín. Así que la información deportiva, caballeros.